En conferencia de prensa, la Secretaría de Cultura de Quintana Roo anunció la próxima gira de ópera en el Caribe, en la que se estará presentando el ballet de cámara y la orquesta sinfónica Ópera Maya. El evento se estará realizando el próximo 11 y 13 de junio a las 19.30 horas, 7 de la noche, en la explanada del Parque de las Palapas. En escena estarán participando 12 cantantes de ópera con 90 minutos de música instrumental. Por último, la Secretaría de Cultura en el Estado, Coramalia Castillo, agregó que la orquesta sinfónica estará presentándose también en Solidaridad y en Chetumal, con la intención de aumentar el gusto artístico de los quintanarroenses. En la cámara, Germán Espiridión. Para Notivisión, Linda Wall.